Hay un reto, un mar de cata, mirando sus señalas Y el aroma de los montaños, pa' verdad, es de saca Se oye brillos traveseando, caminos a los progresos La siesta con esa magia de su recibe dinero Tardecita al bajo el árbol donde matiaba mi abuelo Mientras el viento traía el dulce aroma polreo Así vibra mi conciencia cuando se asoma el lucero Ayala y mi tierra amada, querido es el santiagueño ¡Viva Santiago del Estero! El alma del santiagueño sana siempre a su esencia A un reto y más dejamos de adentro en su creencia Trepando crudos, inviernos, en el cemento y olvido Siempre brillar en su orden hasta entender su destino Y así nos vamos, muchísimas gracias a todos El sistema me anuncia que aquí pago hay un progreso Yo no sé por qué se va a ser tantos hermanos tan lejos Así vibra mi conciencia cuando se asoma el lucero Ayala y mi tierra amada, querido es el santiagueño ¡Fuertes aplausos!